Que tal mi gente? Le saluda a su amigo Alfredo Rios el Commander En un episodio mas de el... La verga Culebra la culebra la culebra, ahí esta, ahí esta, ahí esta, agua 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 Tequila Don Julio 70 Acompañado de hierba Pisteando en los arrancones Que suenen los corridones Luego mete a los parranches Esta grande la chingada Una de las personas mas largas que esta ¿Así? ¿Ya la viste? Toma Hola verga A su pinche madre esta grande la wey Vamos que se la viste Vamos que se la viste Se la viste Que frosa animal es el que le puso Que su chingada madre si chinga como no Los protectores A la verga Le partió su madre Resulta que hay niños, si? Entonces es peligroso, bien o mal pues Ahí estan, son peligrosos para... Pues... Animales malos Nos disponemos a grabar el tour por el rancho Donde lo quiero mostrar, pero... No se le da esta culebra prieta Hay gente que... Va a opinar verdad? Va a opinar, pero pues... Vale mas, hay muchos niños aquí Nomás mios vienen como 5 aquí Entonces pues no vaya a ser de guardia Ahora para que vamos a prevenir un accidente Salió dentro de... Donde estan aquí los asadores Entonces pues... Ah cabrón, ni modo Bueno, les voy a mostrar parte de mi rancho Los quiero mucho, ya saben, gracias por su apoyo Felicidades nuevamente a la chica Que se ganó el caballo Felicidades, disfrútalo Porque te lo mereces Estuviste con todo Estuviste metiéndole mucha energía Voy a mostrarles estos algodones Estos algodones Nosotros le llamamos así Estos árboles No se como le llamen allá en tu tierra Estos arbolitos Son de muchas sombras Son de muchas sombras Y... Este... Pues bueno, puse algunos aquí Espero que les gusten Coméntame como le llaman en tu tierra Acá pusimos una ceiba Vénganse para acá, miren Acá pusimos una preciosa ceiba Debo de tener unas 7 ceibas aquí Debo de tener unas 7 ceibas No se como le llaman para otros ranchos Para otras ciudades A ver, a ver si no hay una culebra Porque de repente hay... Pero estas tienen espinas Me dijeron que para Guatemala La llaman de otro modo Aquí hay ceibas Esta preciosa Esta es muy nueva Pero cuando empieza Cuando empieza a crecer Como que se va de una Por aquel lado tengo los asadores Ahí he hecho buenas carnes asadas Por cierto, por allá nos salió la chingada culebra ahorita ¿Quién ha estado en esas carnes asadas? ¿Quién ha estado en esas carnes asadas? Bueno, ha venido mi compa Fidel Rueda Creo que le tocó venir también a mi compa Edén Muñoz de Calibre Mi compa Lefty Y bueno, ahorita vamos a hablar de Lefty que vino para acá Bueno, varios, varios colegas No me acuerdo de todos Saludos Pero bueno, algunos que mencioné Por cierto, allá estaba la chingada culebra Ahorita que íbamos a grabar Se la sonó a un cuate, no yo, ¿no? Entonces, para que no haya... Para que no haya rencor Pues aquí hay animalitos Tengo dos perritos Tengo... Pues mis caballos No voy a adquirir un accidente Y principalmente los niños Me la soné Bueno, no me la soné yo Me la mandé sonar Entonces... Que es la misma, ¿no? Entonces, les decía Acá ha venido mi compa Edén Muñoz Mi compa Lenin Ramírez Que somos vecinos de rancho Por acá él tiene su rancho por acá Para mí este es el mejor momento del rancho Porque está verde Se disfruta de una manera espectacular Ahorita van a ver la vista Entonces... Pues es así Si te das cuenta acá Vas a poder ver No sé si te acuerdas Pero aquí grabamos un tema Que se llama Leyenda M1 Decían que andaba encuernado en los ranchos Me vieron montado en blindadas Acá grabamos este corrido Ahí salen las palapas Aquí vengo en un caballón blanco Que también salió En la rola de soy de rancho Veníamos y allá Lo levantamos en la pura puerta Pero se van a dar cuenta Que aquí Si vas a ver el video de Leyenda M1 Te vas a dar cuenta Que aquí se grabó Aquí se grabó El video Vamos a continuar con el Con el tour en mi rancho Les decía que Jaquem me han visitado Buenos colegas Aquí estuvo con nosotros Don Raúl Hernández El tigre solitario Vino Estuvo acompañándonos En una de las posadas Que la pasamos Increíble señores Entonces Me han preguntado mucho Que si Donde grabamos el video De Lefty Esa rola que se llama Por la misma tierra Lo acabamos de grabar Venganse para acá Ese video lo grabamos Acá Estábamos buscando Donde Y dice mi compa Lefty Alfredo tenemos que grabarlo Acá en tu rancho Y yo le dije En mi rancho En mi rancho He grabado mucho Demasiado Y dijo Bueno compa Si he grabado mucho Pero yo no he grabado Entonces dije yo Pues dirás bien Compa Lefty Entonces por esa razón Vale Omar se dio mi teléfono Por esa razón Lo grabamos acá Porque mi compa Lefty dijo Bueno pues Vamos Vamos a grabar Y aquí Aquí grabamos Aquí metimos el Marquis Aquí metimos el Marquis Y Miren lo que les decía Acá está otra ceiba Esa está No sé que tiene esta madre Se supone que hay agua No sé que le pasó Bueno Ustedes deben de saber Que es lo que tiene Quiero saludar a la gente de Michoacán A toda la gente de Jalisco De Zacatecas De Durango De Chiapas Que siempre están muy pendientes Nuevamente a la que se ganó el caballo Felicidades Deseo que lo quieran mucho Y que lo cuiden mucho Ok Les decía Que aquí pusimos el Marquis Aquel Marquis Que ustedes ya conocen Aquí lo pusimos Y aquí en esta parte Grabamos mi compa Lefty Y yo Esa rolota Que a ustedes les gustó muchísimo Bueno Entonces aquí ponemos el Marquis Acá es donde mi compa sale cantando Acá es donde yo estoy Digo Soy criado entre puras fieras Cuerno de visco y pecheras Yo soy de montaña Me muero en la raya Me pego el tiro con cualquiera Bueno Esto lo grabamos aquí mismo Ahí es la otra parte En este pequeño escenario Aquí grabamos la rola de Tomaba con la pistola en la mano Con la otra sujetaba una bolsita Eran cuatro noches de amanecida La gente que andaba con él sabía Entonces yo creo que mi rancho está muy, muy grabado Recuerdo que También grabamos esa rola con mi amigo Larry Hernández La que dice Tumbate el rollo por favor De cuando acaba escuchando pop Pues grabamos por acá en la entrada Entonces Ha sido un rancho que para mi tiene mucha Pero mucha importancia Ha sido parte de ustedes Parte definitivamente De mi carrera musical Acá abajo se grabó Malditas ganas Ya lo he mencionado Entonces Pues yo pienso que este rancho Es más de ustedes que mío Porque ustedes lo conocen por todos lados El primer día en Culiacán Aquí se hizo Aquí se hizo también Se hizo en La Palapa Entonces Este sería un primer tour Que Para mí Que Más feliz me pusiera Sería El tipo más feliz Si pudiera venir Y traérmelos a todos A pasar una buena tarde Una tarde de chelas Es un rancho convencional No es un rancho lujoso Pero Esta vista Espectacular Hay que si No la tiene ni Obama Entonces Quiero darle las gracias A toda la gente que nos sigue No olvides compartir Comentar Y sobre todo Estar pendiente De todo Todo lo que andamos subiendo A este Tu canal El diario El Commander Puedes irte a mis plataformas digitales Puedes irte a mi Tik Tok Puedes irte a mi Instagram Y te recomiendo Todo el contenido Porque todo Es exclusivamente Para ti Vamos a continuar Este árbol Este árbol Cuando recién Empezamos a construir El rancho A mi papá le gustó Y dijo Mijo ese rancho Ese palo Deberías no moverlo nunca Y esto Esto es para mi padre Lo dejé por él Cuando venimos a nosotros Puedes echarles mentiras Y decir que venía a trabajar Pero no es cierto Cuando venía a dar la vuelta Que venía a echar unos botes Que andaban aquí arreglando Todo el rollo Este Nos venimos para acá Mi papá y yo Y aquí sacamos el lonche Yo no sé ni madres Pero bueno Yo acompañaba a mi papá Y cuando hicimos esto Pues bueno Mi papá Mi papá era el que El que Decidió dejar este palo aquí Y yo lo voy a dejar Por siempre Hasta donde Dios me lo permita En recuerdo de mi padre Que Dios me lo conserve Muchos años más siempre Entonces Esta es parte Sería como un primer video Del tour de mi rancho ¿Quieres seguir conociendo más Del diario El Commander? De mi vida De lo que hay detrás de mi Pues bueno Sigue compartiendo videos Sigue mirando lo que hacemos Dándole like Comentando ¿Por qué? Porque vienen muchos premios Felicidades nuevamente A la ganadora del caballo Deseo que lo disfrutes Y bueno Cuando venga a recibirlo También lo vamos a grabar ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos Es para ti Fiel seguidor De El Diario El Commander ¿Por qué? 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 ¿Por qué?